Nunca hubo tanto dinero como lo hay hoy. El dinero raramente ha sido tan barato. Y aún así los bancos centrales siguen emitiendo billetes en el mundo. Nos inundan billones de euros y de dólares. La multiplicación de dinero no puede durar indefinidamente, es una bomba de tiempo. Y nunca ha sido tan fácil para los inversores conseguir dinero barato. Fabricar deudas no cuesta prácticamente nada. Uno pide prestado grandes sumas de dinero a otro, y ese a su vez se lo presta a otros para ganar dinero. Quienes prestan también el dinero a otros. Un sistema de bola de nieve que permite que los ricos sean aún más ricos. Los ahorristas, sin embargo, pierden miles de millones al año a raíz de las bajas tasas de interés. Si se abre una libreta de ahorros, es casi destruir el dinero. La inundación de dinero garantiza tratos de miles de millones de euros. Las empresas se compran y se venden por grandes sumas de dinero, porque los préstamos son baratos. Los empleados están a merced de los malabaristas financieros. La pregunta es, ¿hacia dónde va esa gran cantidad de dinero? La inundación de dinero garantiza y se distribuye el dinero. La inundación de dinero garantiza tratos de las bajas tasas de interés. Bad Budendorf en Renania. El matrimonio Eich se pregunta como tantos otros, ¿qué hacer con los ahorros con tasas de interés tan bajas? Karl Heinz Eich está retirado. Es ex agente judicial, por lo tanto sabe de dinero y de deudas. Pronto cobrará su seguro de retiro. ¿Cómo invertir ese dinero? ¿Una casa? Ya la tienen. Para el ciclista aficionado es mucho lo que está en juego. Él y su esposa quieren tener seguridad y un buen pasar en la vejez. Yo tenía la esperanza de volver a invertir ese dinero para luego poder cobrar intereses que pudieran sumar a la jubilación. Pero eso falló estrepitosamente. Karl Heinz Eich siempre fue sensato y ahorrativo. Ha renunciado a las inversiones con altos intereses, pero riesgosas. Ni en sueños hubiera pensado que todo llegaría tan lejos. Está confundido porque las tasas de interés son muy bajas, y sus amigos también. Algunos ya me han dicho que no volverán a depositar su dinero en una cuenta, sino que piensan guardarlo en una caja fuerte como dinero físico. En realidad, para Karl Heinz Eich, la visita al banco es innecesaria. Las tasas de interés en las cuentas de ahorros están apenas por encima de cero, más precisamente a 0,01%. Eso significa que por 100 euros obtiene exactamente un interés de un centavo en un año. ¿Qué sucede ahí con su dinero? Las personas están inseguras, dice el jefe del Volksbank, Elmar Schmidt. La avalancha de gente hacia sus cajas fuertes aún no ha tenido lugar. Pero la demanda de los clientes de depositar allí oro o efectivo aumentó. Desde hace ocho años experimentamos una baja en las tasas de interés con una gran dinámica. Tendría que ser profeta para poder decir si eso seguirá así o no. Creo que esta situación durará tal vez dos o tres años, que volverá a ser diferente, pero que ya no tendremos los intereses que tuvimos hace 10 o 20 años. Para el director del banco existe claramente un culpable por los bajos intereses. El Banco Central Europeo. La tarea del Banco Central Europeo es clara. Estabilidad de precios. Para ello utiliza como herramienta la tasa de interés de los fondos federales. Esta ha estado bajando constantemente desde la crisis financiera hasta cero. Los ahorristas se quedan con las manos vacías, pero a través de ello tienen acceso a dinero barato, países altamente endeudados como Grecia, o bancos arruinados como en el sur de Europa. Además el dinero barato tiene la función de estimular el crecimiento financiero. A través de la compra de bonos del gobierno, el Banco Central Europeo bombea adicionalmente un billón de euros en los mercados. De lo contrario, el colapso amenaza al sistema. El precio, una avalancha de dinero. Hacia algún lugar debe ser dirigido, por ejemplo en acciones y bienes raíces cuyos valores aumentan fuertemente. El resultado, una enorme concentración de la riqueza solo en la cúspide. Con sus 65.000 millones de euros, Bill Gates es el hombre más rico del mundo, el valor de mercado de sus acciones. Para hacer una comparación, aproximadamente 5 billones, es decir, tan solo unas 100 veces más, es la suma de todo el dinero físico en el mundo, euros, dólares, libras. El valor de los bienes y servicios que se crean al año es de 75 billones de euros. Esa es la economía real. Pero las deudas mundiales son mucho más altas que los productos generados, deudas estatales, corporativas y privadas. El mundo vive del crédito. 705 billones es el valor de todas las finanzas derivadas de las apuestas financieras especulativas sobre el futuro, que ya no tienen casi nada que ver con los bienes reales. Para recordarlo, esta es la riqueza de Bill Gates. ¿Qué sucede si hay demasiado dinero en el mundo? Para el economista Max Ote, el flujo de dinero barato no solo inunda a los grandes bancos. Para él, las tasas de interés bajas son el síntoma de una afección masiva del sistema financiero global. Aún más, el dinero barato amenaza a toda la economía y promueve una deuda cada vez mayor. Quien crea que todo ya se ha superado con la crisis financiera de 2008 se equivoca completamente. La gran inundación de dinero es extremadamente peligrosa, especialmente porque se produce poco a poco, pero en algún momento el líquido se rompe y entonces tenemos la gran crisis. Pero el mayor peligro, dice, es que la inundación de dinero barato divide a nuestra sociedad. Moviliza el dinero de abajo hacia arriba, un motor gigantesco de redistribución. Muchos economistas promueven las bajas tasas de interés. Esto significa que los estados pueden endeudarse a bajo costo, que los estados continúan tomando créditos, que los ricos pueden endeudarse barato, pueden endeudarse una y otra vez sin pagar por ello. Así que si yo, como alguien rico, compro una empresa, pago por ello solamente con lo que compro, no con mis otros bienes. Esto es una clara injusticia hacia los trabajadores y la clase media. La inundación de dinero salva no solo a los gobiernos y a los bancos. Ella también beneficia a los ricos que compran con dinero barato acciones, empresas y bienes raíces cuyo valor sube rápidamente, mientras que las inversiones de los ciudadanos normales pierden su valor. La clase media tiene dinero en efectivo. Cajas de ahorros, seguros de vida, son víctimas de los bajos intereses. Y los más pobres sufren la suba en el mercado inmobiliario y por lo tanto, el aumento de los alquileres. Londres, el mayor centro financiero del mundo, puede ser visto como un microcosmos de cómo funciona el flujo de dinero. Aquí se mueven billones. 300.000 trabajadores financieros intentan hacer aún más dinero del dinero. Los precios de los bienes raíces en Londres se disparan al cielo. Aquí se encuentran todos los grandes bancos. Aquí está el dinero de los ricos del mundo. Roman Borisovich conoce los inmuebles cuyo precio está por las nubes. Allí donde los millonarios son desplazados por los multimillonarios. Borisovich lucha contra la venta de la ciudad de Londres a los especuladores. Junto a otros colegas ha investigado a los anónimos propietarios de numerosos inmuebles. Y como ex banquero conoce el desarrollo de los precios. Estas son casas antiguas. El precio depende de su tamaño. El precio en esta zona en concreto oscila entre 5 y 7 millones de libras. Estas casas serían ideales para familias. ¿Pero qué familia puede permitirse una casa de 5 o 7 millones de libras? Las costosas casas todavía vacías. Objetos especulativos. Londres le pertenece a los inversores y ellos no viven aquí. Borisovich ha averiguado que esta mansión fue vendida a un multimillonario ucraniano. Su precio, 66 millones de libras. En los papeles, la propiedad pertenece a una empresa fantasma. Según el registro de la propiedad, más de 40.000 bienes inmuebles pertenecen a empresas offshore anónimas. Desconocemos quiénes son sus propietarios. Pueden ser millonarios honorables o la mafia. Supongo que una gran parte de los capitales extranjeros en Londres es de origen ilegal. En todas partes se construye. La especulación en el sector inmobiliario ha tomado la ciudad. En Londres se encuentran billones de euros de rusos, alemanes, chinos e hindúes. Desde la perspectiva socioeconómica no es sustentable y no se puede tener una ciudad donde los residentes y trabajadores no pueden vivir. El problema de las burbujas es que nadie sabe cuándo van a estallar. Las burbujas inmobiliarias no existen solo aquí, sino también en las ciudades alemanas. Londres está en todas partes. Cuando una burbuja inmobiliaria estalla golpea a los ricos que han invertido allí, estos tienen sus bienes ampliamente dispersos, aprovechan las oportunidades en el mundo entero. Y si la burbuja inmobiliaria estalla en Múnich, ellos siguen en Río, Tokio o en cualquier otro lugar. Pueden actuar a nivel mundial, no así la clase media. Como la crisis financiera de 2008. Golpea a la clase media mientras que los acaudalados hacen dinero de la crisis y su auge. La situación no ha cambiado mucho. De los pequeños ajustes en el sector financiero, poco se ve aquí en Londres. En el Centro Financiero Mundial número uno, los malabaristas financieros preparan el nuevo sorteo. Ahora muchas transacciones tienen lugar mediante bancos en la sombra que nadie controla y las bonificaciones por los grandes acuerdos proliferan. Con el Brexit, las regulaciones son aún más laxas. El show debe continuar. Alf Townsend ha sido testigo de todo. Desde hace 54 años conduce un taxi llevando a los banqueros y corredores de bolsa a la ciudad. El negocio con los billones del mundo se ha convertido en el triunfo de la economía británica, dice Feliz. Es bueno para Londres. No importa de dónde provengan las personas. Si invierten su dinero aquí, es beneficioso para la economía británica. Él también sacó provecho al respecto, pero para eso tuvo que irse a vivir lejos. Un millón de libras por un apartamento de una habitación. eso no lo puede pagar ningún inglés normal. En la ciudad ya casi no viven más londinenses como nosotros. Todos han vendido su casa, hecho una gran ganancia y ahora viven en un barrio suburbano. Y algunos abandonan la ciudad por completo y para siempre. Geraint Anderson fue una de las estrellas de las finanzas en Londres. Ahora vive en Gales. por su granja. ha pagado tanto como cuesta un pequeño apartamento de una habitación en la ciudad de Londres. Pero no solo vino aquí por esa razón. Estaba cansado de los excesos en torno al dinero. La ciudad está llena de gente inteligente, sin escrúpulos y codiciosa. Y aunque cada vez esté un poco más regulado, siempre encuentran una manera de burlar el sistema. se aseguran de que les produzca beneficios. En la actualidad escribe novelas y guiones del mundo de las finanzas. Antes ganaba unas 200.000 libras al año con jugarretas en las que no le importaba quién saliera dañado. Eso fue hace unos años. Pero nada ha cambiado, dice Anderson. Porque el sistema recompensa a quien hace grandes negocios a expensas de otros. Supongamos que hago especulaciones imprudentes. Si funciona, hay mucho dinero. Pero si no funciona, entonces solamente pierdo mi trabajo. Eso es todo. Un riesgo asimétrico. Simplemente favorece a este rápido juego de azar. Anderson está seguro de que el sistema financiero y el sistema financiero sigue creciendo porque no para de alimentárselo. Las altas perspectivas de ganancias de ganancia, los créditos de bajo interés y el gran flujo de dinero. El desertor de la industria financiera toma esto como una mezcla explosiva. Un sistema de bola de nieve. Las empresas financieras se prestan dinero mutuamente y ganan dinero haciendo préstamos. y así sucesivamente. Esto significa que tenemos un sistema donde, en última instancia, nadie tiene el dinero que cubriría tal cantidad de créditos. Y si el sistema colapsara, entonces... Buenas noches. Un impuesto sobre las transacciones financieras especulativas podría frenar el carrusel. Pero este impuesto debería ser aplicado globalmente. Incluso una versión reducida de solo 10 estados de la Unión Europea fracasó tras años de negociaciones de los ministros de finanzas, a pesar de que el alemán Wolfgang Schäuble abogaba por el impuesto. Gran Bretaña estaba en contra y lo estará aún más en el futuro. El centro financiero de Londres sufriría con el cambio. Un hecho fatal dado que este impuesto sería la cirugía necesaria para el sistema financiero enfermo. La inundación del mundo con dinero barato del BCE y otros bancos centrales no es una cura. Es apenas un mitigador de dolor pero tiene graves efectos secundarios a largo plazo. Es un sistema que se mantiene a flote de forma provisoria pero que en algún momento se hundirá. Mientras tanto amplía la enorme desigualdad. Quienes ya tienen se benefician. Unos pocos súper ricos poseen juntos tanto como la mitad más pobre de la población mundial. El gran flujo de dinero divide al mundo cada vez más en pobres y ricos y la gente como esta lucha con los bajos intereses. Karl Heinz Eich y sus amigos se preocupan. Antes el mundo se presentaba como un verdadero paraíso para los que ahorraban dinero. La economía florecía, los tipos de interés eran altos pero los niveles de inflación también. A pesar de ello el lema durante generaciones fue quien ahorra saca más provecho de su vida. Antes con una cierta tasa de interés se podía calcular la ganancia en una cuenta de ahorros y con ello se podía hacer proyectos pero ese ya no es el caso. Pienso que en la década del 70 nos daban el 7% por plazos fijos y en una época fue incluso el 11% por un corto periodo. Karl Heinz Eich tiene una cita con la asesora de su banco. ¿Qué hacer con su dinero? Bien, gracias. Sí, señora, además de la cuenta que tenemos aquí tengo un seguro de vida que vence el año que viene y quería hablar directamente con usted acerca de lo que se puede hacer. Melanie Dreisigacker aclara las dudas por el riesgo del señor Eich. Él quiere realmente tener seguridad, distribuir más el dinero de su seguro. En la cuenta de ahorros también sabe que el dinero pierde su valor diariamente. Dado que ya casi no tenemos intereses, debemos ver dónde podemos generar más ingresos. Bien. Eso significa que de alguna manera las acciones deberían... acciones, fondos de acciones, fondos inmobiliarios como ya los conoce. De acuerdo, entonces usted sugeriría que... ¿Invertir más en bienes raíces y acciones? El Volksbank dice que sí. ¿Y qué alternativa queda en estos tiempos? No me siento incómodo, pero tampoco demasiado cómodo. Supongo que estoy de algún modo en el medio. Hasta ahora he tenido buenas experiencias. ¿Acciones, fondos inmobiliarios, mayor riesgo? Le guste o no, Karl Heinzeig debe jugar ahora un poco en el juego de las grandes finanzas. Allí reina un ambiente de fiesta. Gracias a las bajas tasas de interés, las grandes corporaciones compran a sus competidores y aumentan el precio de las acciones. De esta estrategia sacan provecho sólo los accionistas, generalmente los ricos. Así es como la gigantesca empresa química Bayer compra la compañía de semillas estadounidense de Monsanto. Su precio, 65.000 millones de euros. Anahoyse Busch InBev, el mayor grupo cervecero mundial, se hace cargo de Saab Miller, empresa cervecera que ocupa el segundo puesto por más de 100.000 millones de euros. Microsoft, el gigante del software, compra el portal de empleo LinkedIn por 26.000 millones. Las empresas como fichas de juego de los intereses financieros internacionales. Eso también se encuentra en Alemania. En Geisling, en Suabia, reside desde hace 137 años la tradicional compañía WMF, una marca de renombre mundial, fabricante de cubiertos y máquinas de café, otrora en manos de propietarios alemanes y accionistas. Miles de puestos de trabajo ofrecían seguridad a muchas familias, hasta que WMF cayó en el foco de malabaristas del dinero. En los últimos 11 años, la empresa cambió de dueño tres veces y con cada venta aumentaba el precio enormemente. Al mismo tiempo, se deterioraban las condiciones de trabajo y los salarios. Hubo violentas protestas. Desde que la tradicional empresa de Suabia fue comprada por el grupo francés CEB, Martin Pursk tiene la esperanza de que finalmente mejore. Es representante de IG Metal y va de camino a la reunión de personal de WMF. Le resulta sintomático de nuestro tiempo la facilidad con que se hace un negocio de mil millones de dólares porque los inversores de los grandes bancos tienen el dinero barato a su alcance. El nuevo propietario pagó 1.600 millones de euros. Para los inversores es muy fácil generar grandes ganancias a través de la compraventa de una empresa. Nunca lograrían algo así a través de una operación comercial normal. Para mí, la cuestión es hasta qué punto eso causa estragos si pone también en juego los puestos de trabajo. Reunión de personal en tiempos difíciles en WMF. ¿Cómo seguirá todo con el nuevo propietario? En el pasado han tenido muy malas experiencias. Nos han ordeñado como a las vacas hasta que sangren y cuando ya no hay más que sacar entonces la cosa se desecha. Es así. Desde hace años todos se llenan los bolsillos. Solo podemos esperar que esto siga su curso y que vuelva la tranquilidad. Después de todo los empleados escuchan hoy que los nuevos compradores no van a explotar más WMF ni tampoco revenderla. Pero para Pursk el representante de IG Metal una cosa está clara. Estos negocios solo pueden ser financiados porque las tasas de interés son extremadamente bajas. En WMF funcionaba el negocio de la siguiente manera. Los norteamericanos de la KKR compraron la WMF por unos 660 millones de euros a través de una filial con sede en un paraíso fiscal. Para ello utilizaron 100 millones de capital propio y pidieron prestados 560 millones a los bancos. Luego de 4 años la KKR vende WMF a la empresa francesa CEP por 1.600 millones con muy bajas tasas de interés. La ganancia de la KKR después de deducir el crédito es de 940 millones de euros y eso con solo 100 millones de inversión de capital. Un rendimiento de más del 800%. Un negocio gigante. Pero solo para los accionistas de la KKR. Esto es posible porque en este momento hay suficiente dinero en el mercado mundial. Las posibilidades de otros inversores están ahí para pagar esos precios. Si el dinero no estuviese allí esos volúmenes no podrían ser sostenidos. Préstamos casi sin costo. Esa es la otra cara de la inundación de dinero. Los inversores financieros hacen negocios con enormes sumas de dinero que antes en un sistema financiero regulado eran impensables. Hoy muchos desean volver a esos tiempos. La liberalización de la economía monetaria tiene una larga historia. Hasta 1971 el mundo financiero está en equilibrio. Las divisas están respaldadas con el oro. La economía real está en equilibrio con la cantidad de dinero. Entonces el presidente Nixon necesita dólares para la guerra de Vietnam y pone a trabajar la prensa de dinero. También porque los jeques de la OPEP aumentan el precio del petróleo. Ese dinero sale luego al mundo. Los bancos piensan nuevos modelos de inversión. Ya no con bienes sino sólo con el dinero quieren ganar más dinero. El principio de la industria financiera de hoy en día. Las tarjetas de crédito y las cuentas corrientes aceleran las transacciones financieras. Con la palabra mágica liberalización se privatizan funciones como la jubilación que antes eran públicas. El sector privado puede hacer todo mejor que el Estado. Supuestamente nuevos billones entran en juego. en Londres Maggie Thatcher libera a los bancos y en Estados Unidos Bill Clinton lo hace con Wall Street. Incluso Gerard Schroeder apuesta a la carta de la liberalización. El dinero es para ganar más dinero y así asegurar el crecimiento. Se abre el casino global. El camino de la liberalización fue un camino equivocado y la palabra liberalización también está muy muy mal. Si doy rienda suelta a los mercados que se supone deben estar ordenados y suelto también una avalancha de dinero en el mundo entonces lo pueden llamar liberalización. Pero se trataba de una política de intereses y si vemos en los intereses de quién fue en los de los ricos y trajo bastantes dificultades al mundo. Con la liberalización explota el negocio de los bancos. Ahora actúan internacionalmente. Los grandes bancos se convierten en casas de inversión que financian megaacuerdos. Hay cada vez más dinero en negocios de especulación. Allí se obtienen las grandes ganancias. Cada vez tienen menos que ver con la economía real. ¿Son sólo los bancos centrales los responsables del flujo de dinero? ¿O de dónde sale todo ese dinero? En SIGUEN los estudiantes de economía se ocupan exactamente de eso. ¿Qué sabe la gente acerca del origen del dinero? Eso es lo que quieren descubrir. Se trata el tema del dinero y hacemos un proyecto de investigación. ¿Qué significa para usted el dinero? Sin dinero no hay nada que funcione. ¿De dónde viene el dinero? En todo caso no de mí. ¿Cómo se crea el dinero? Con trabajo por supuesto. honestamente no lo sé. Supongo que lo hace un banco. Del banco. El Estado ¿quién más? Bueno, no puedo decir nada al respecto. La conclusión bastante aleccionadora. Fue muy diferente. Muchos no tienen ni idea quién es responsable de generarlo. Es cierto que algunos respondían el banco o se imprime o manipulación fue también una respuesta común. Pero el caso es que la mayoría no sabe realmente de dónde viene. Al experto en finanzas Helge Poikart le molesta mucho que en la economía el dinero ya no desempeña ningún papel. Es considerado por muchos solo como un medio neutro de intercambio. Es una gran curiosidad que aquí hay una gran incertidumbre no solo en la opinión pública, lo que de hecho mostró hoy la encuesta de los estudiantes. Pero parece que también en el ámbito de la ciencia e incluso para los consejos de administración de los bancos el proceso de creación de dinero es un asunto muy misterioso. El silencio de los bancos tiene sus razones. Tuvieron que explicar a sus clientes que ellos mismos son los que generan el dinero y que se benefician grandemente de ello, aclara Poikart a sus alumnos. El dinero no es neutral. No los bancos centrales sino los bancos privados son los que hacen la mayor parte del dinero nuevo. Eso se llama creación de dinero. En el mundo entra dinero cuando alguien va al banco y pide un crédito y entonces el banco abre una cuenta y le adjudica esa cantidad como crédito y entonces tiene una responsabilidad hacia aquel que ha pedido el crédito y luego espera que esa persona lo devuelva en algún momento. Ese es el impulso original para la creación de la oferta monetaria que emana de los bancos privados. Esto es nuevo para la mayoría. Muchos tienen la opinión de que un crédito funciona de la siguiente manera. Los ahorristas llevan su dinero al banco y entonces el banco le presta ese dinero a otro cliente por ejemplo a un constructor o a una planta industrial. Pero no es así. Cuando alguien ahorra entonces ese dinero se quedará congelado en la cuenta. La ventaja para el banco es que no puede retirarlo y cuando el banco hace un préstamo entonces eso es prácticamente creado de la nada. Y en principio estas dos operaciones no tienen nada que ver entre sí a pesar de lo que parece y aunque así figuren los libros de texto. He aquí cómo funciona. El cliente quiere un préstamo de 10.000 euros para ello su banco debe depositar del 1 al 3% es decir por lo menos 100 euros en el banco central como reserva. Eso es todo. Entonces su banco puede transferir prácticamente solo apretando un botón la suma de crédito de 10.000 euros a la cuenta del cliente. El banco crea así de 100 euros 10.000 euros de dinero electrónico y por ello cobra interés. La creación de dinero una licencia para ganar dinero. Los bancos están por supuesto felices de poder operar la creación de dinero ya que eso les da cierto margen de libertad además de las ganancias que genera esta operación. Después de todo son unos cuantos millones al año. ¿Quién prescindiría de ellos? Ellos con seguridad no. El hecho de que los bancos privados pueden crear dinero con tan solo apretar un botón era antes el privilegio de la moneda que lo tenían los duques los hombres de Estado ese es un privilegio de la nada crear dinero y con él también beneficios y ese privilegio lo tiene la industria financiera desde hace mucho tiempo y en los últimos años de forma desenfrenada y hay que pensar si eso es algo con sentido. Con esta creación de crédito los grandes bancos fueron los principales responsables del desmesurado aumento del flujo de dinero. Para frenar este sistema financiero se les podría quitar el privilegio de la creación de dinero a los bancos privados. En Suiza ya lo están haciendo. Centro bancario de Zürich Hoy se anuncia una iniciativa para mantener acotados a los bancos suizos. En el futuro todo dinero debe ser generado solamente por su banco central y no por los bancos privados. La iniciativa Folkgeld Dinero Completo aboga por dinero totalmente cubierto y seguro. Basta de otorgar el privilegio a los grandes bancos de introducir dinero electrónico en el mundo. Reinhold Haringer es ex tesorero de la ciudad de St. Gallen y entiende que no se puede seguir con créditos y endeudamientos sin fin. El 90% de todo el dinero son solo cifras en las computadoras de los bancos. Ese dinero es producido por ellos y eso es lo que nos da dolor de estómago y lo que queremos cambiar. Todos los comienzos son difíciles pero los miembros de la iniciativa tocan el punto débil de muchos transeúntes. La desconfianza en el sistema financiero vigente debido a que con la creación de dinero los grandes bancos producen una espiral de créditos y de deudas. Soy ex banquero estoy jubilado no puedo decir con orgullo que era banquero para mí hoy el sistema es una mesa de juego de un casino. Es manipulado por todos lados. ¿Usted cree que le están robando a la gente? Lo que nos hacen a nosotros y a las futuras generaciones es un robo. Hasta ahora han sido mayormente los grandes bancos los que recogen los beneficios de la creación de dinero. La iniciativa Folgeld quiere que estos miles de millones de beneficios sean asignados a los ciudadanos suizos porque solo a su banco nacional se le permitirá crear dinero. Queremos quitarle a los bancos únicamente el derecho a que creen el dinero ellos mismos pero no les quitamos en ningún negocio. Continuarán dando créditos manejando activos haciendo los pagos todas las grandes cosas se quedarán en los bancos. Pero su banco nacional deberá jugar el papel clave en el futuro. Los bancos privados solo podrán otorgar créditos si realmente también tienen el dinero físico en la bóveda con cobertura 100%. De esa forma no hay creación de dinero para los bancos privados y los intereses devengados por este privilegio también serán del banco nacional. El ganador es el público en general cuyo bienestar es compromiso del banco nacional. La creación de dinero debe ser controlada por el Estado y ya no estar en manos de los bancos privados. mil millones de ganancias de intereses fluirían entonces al sector público. Apoyo a diversas iniciativas de dinero completo. Los bancos no pueden fabricar más dinero sino que deben trabajar con el dinero que tienen en depósito. Sin duda este es un buen primer paso para limitar la creación de dinero. No será suficiente pero es un paso importante en el camino hacia un sistema de dinero más justo. Es absurdo. Por un lado el mundo está inundado de dinero barato pero por otro lado sin embargo no llega a nada. Por ejemplo allí donde no se espera sacar grandes ganancias pero donde existe un valor añadido para el futuro de nuestra sociedad. Estamos en Impact Hub un complejo de oficinas para startup en Múnich. Un techo para las empresas que tienen ideas innovadoras para el futuro. Nuevas técnicas soluciones sostenibles para nuestros problemas pero justo aquí falta el dinero. Laurin Han y su equipo construyen por ejemplo un auto del futuro más concretamente Sion un pequeño auto eléctrico que produce una parte de su propia electricidad. El auto urbano extraerá su electricidad de células solares bien protegidas situadas en la parte exterior de la carrocería del vehículo además de la energía de la batería un auto eléctrico asequible y particularmente ecológico. El desarrollo del Sion cuesta dinero y precisamente este dinero es el dinero que ningún banco quiere ofrecer según ha experimentado Laurin Han. Empresas como la suya no tienen posibilidades de obtener créditos de los bancos aunque haya dinero más que suficiente. Para los bancos no entramos en cuestión somos demasiado riesgo. Se debe a que los bancos prefieren invertir en infraestructura u otra cosa algo que sea durable y seguro donde siempre exista un valor equivalente. En otras palabras si nuestra empresa quiebra no hay nada que sacar de ella. Laurin Han tuvo que juntar el dinero de donantes privados a través de internet capital de riesgo. Para sus proyectos no había financiación el tema central de los jóvenes empresarios ese dinero barato no llega a ellos. Básicamente no se trata de dinero sino de crear oportunidades que las personas que quieran hacer algo lo puedan hacer. Si no invierten en esto o los startups no obtienen dinero y tienen dificultades para evolucionar migrarán. Aquí se encuentran muchos emprendedores que desean promover productos y servicios productos que desde el principio consideran las consecuencias para el hombre y el medio ambiente y que piensan hey cómo puedo crear con mis productos algo de valor para la sociedad. y creo que es un escándalo que estas empresas tengan tantas dificultades para conseguir créditos ya sea de los bancos o de los grandes inversores. En Bad Bodendorf Karl Heinz Eich invierte de forma clásica. Entretanto ha recibido el dinero de su seguro y también tomado una decisión. Junto con el pintor Schmickler mira su casa. Eich quiere invertir parte del dinero en trabajos de renovación. Inversión concreta y palpable una estrategia para hacer frente a las bajas tasas de interés. En los últimos meses Karl Heinz Eich ha notado lo importante que es ocuparse por cuestiones de dinero. Los tiempos donde se podían dejar las responsabilidades en el mostrador del banco ya han pasado. Tal vez todavía tenga suerte pero una cosa es cierta el sistema financiero enfermo aún nos costará mucho dinero. No creo que nadie salga indemne de esta situación. Hemos vivido en parte a crédito. Habrá pérdida de bienes. El sistema financiero actual nos lleva probablemente al próximo desastre. Necesitamos un sistema diferente pero sería suficiente si volviésemos a lo que una vez tuvimos. Mercados financieros altamente regulados un sector bancario que estaba bajo control que tenía la función de servir. Necesitamos finalmente frenar el sistema financiero mundial pero en los Estados Unidos sucede lo contrario bajo el mandato de Trump. Iniciativas como Fallgeld podrían ser una piedra fundamental para hacer un sistema más seguro para la gente. y por sobre todas las cosas la gigantesca deuda pública debe desaparecer. Solo de esta manera se contendrá el flujo de dinero y se cortará la espiral de créditos. Es por eso que se necesitan conferencias internacionales de deudas. Los Estados se perdonan las deudas mutuamente y los que pagamos por ellas somos los ciudadanos. Los grandes bancos deben asegurarse con más capital propio que en la actualidad. los negocios financieros deben estar de una vez por todas sujetos a un impuesto de transacción global. Y para nuestro futuro el dinero debe fluir a donde beneficia la sociedad. Durante demasiado tiempo los intereses de la industria financiera han determinado la política y la sociedad. Trump y el Brexit lo seguirán alimentando. Pero el dinero es demasiado importante para dejar que solo lo manejen los bancos. o no o no o Gracias por ver el video.